. 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 Yo soy muy elegante. . . ESO ES UNA MUJER, NO QUE ESTÁ ASÍ FLACA, ESO ES UNA MUJER. BUENO, PUES, NO ME QUIERES TIEREN, PUES MIREN CÓMO ESTÁN USTEDES, ¿QUÉ LE TRAE POR ACÁ, POR MIAMI? BUENO, SI NO ESTUVIERAS MOSTRANDO ESOS DIAMANTES ASÍ POR TODOS LADOS, NO HUBIERA PASADO LO QUE PASÓ. BUENO, PUES ENTONCES, LO VOY A VER, AH, POR AQUÍ, ENTONCES, YO CREO QUE LO VOY A MOSTRAR. TE PASÓ ALGO RECIENTEMENTE MUY FUERTE EN SU VIDA. PUES SÍ, LA VERDAD, LA VERDAD QUEDÉ MUY AFECTADA, Y NO LO POÍA CREER, RARAMENTE, PERO GRACIAS A DIOS YA LO TENGO DE VALTA. QUE BUENO QUE NO LO ROBARON A NOSOTROS, PORQUE A MÍ ME ENCANTA EL PATE QUE ME COMPRE ANGELY POR 5 MILLONES. BUENO, PUES ESTE COSTÓ UN POQUITO MÁS QUE ESE Y POR ESO ME DOLEÓ TANTO QUE ME LO ROBARON. PUES YO GUARDO, YO GUARDO MI DINERO PARA LOS NIÑOS, PARA LOS NIÑOS POBRES DEL MUNDO. PERO TIENES BASTANTE MATERIAL DETRÁS. YO TENGO UNA PRIMICIA PARA USTEDES, ANGELY Y BRAD, MIRAN AQUÍ EL VIDEO DE MI ROBO. NO. ASÍ ES. PERO SI LA METIERON EN EL BAÑO. ESTE NO ES. BUENO, COMO PUEDEN VER, FUERON DOS ATRACANTES Y LA VERDAD ES QUE QUEDÉ COMO MUY AFECTADA. NO RECUERDO NADA CASI, PERO AHÍ LO PUEDERON VER. BUENO, CHICOS, ¿QUÉ VA A PASAR AHORA? PERO OTRA VEZ. NO. NO PUEDES. NO. 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 LIS ZAPATOS NO. TE VOY A... TE LO REGALARON EL PRESIDENTE DE FRANCIA.